Oh, caballero de la cruz, ese es mi rey Él es el 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 rey Mi caballero allá en la cruz del Calvario Siempre reinarás, oh hijo del Altísimo Jesús Él es el rey 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 Oh, caballero de la cruz, palpaste mi traición, palpaste mi dolor Las caídas fueron por mí Oh, caballero de la cruz, palpaste mi traición, palpaste mi dolor Las caídas fueron por mí Jesús me salvó Jesús se apagó La deuda con dolor Ahora quiero yo Vivir para ti Jesús me salvó Jesús se apagó La deuda con dolor Ahora quiero yo Ahora quiero yo Vivir para ti Jesús Jesús Y es que no hay amor más grande El tuyo por mí Ay, allá en la cruz del Calvario En medio del dolor En medio del sufrimiento Jamás Jamás te negaste por mí Oh, caballero de la cruz, palpaste mi traición, palpaste mi dolor Que jamás te negaste por mí Que jamás te imaginé Oh, caballero de la cruz, palpaste mi traición, palpaste mi dolor Allá en la cruz Perdón Perdón, 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 perdón ¿Por qué usarle tanto valor? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Por qué usaré de tanto valor? En la cruz hay en gondol Pude ver tu amor En la cruz hay en gondol Pude ver tu amor Vale, perdónalos Por lo que hace Pergúntalos por favor ¿Por qué no sabe lo que hace? Pergúntalos por favor Oh, caballero de la cruz Ahora quiero yo Vivir para ti Jesús me salvó Jesús te apagó La deuda con el dolor Ahora quiero yo Vivir para ti Oh, caballero de la cruz Palpaste mi caición Palpaste mi dolor Las caídas fueron por mí Oh, caballero de la cruz Palpaste mi dolor Palpaste mi traición Las caídas fueron por mí Gracias, Jesús Porque por medio De tu sacrificio Obtuve tu perdón Palpaste mi amor 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 Palpaste mi amor